Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela, hoy 24 de abril del 2021. Maduro cree que Biden ha reposicionado la lucha contra el cambio climático. Nicolás Maduro asegura este viernes que la llegada de John Biden a la Casa Blanca ha reposicionado el tema del cambio climático en la agenda mundial. Creo que, sin lugar a dudas, la llegada de John Biden a la presidencia de Estados Unidos ha reposicionado el tema del cambio climático en la agenda mundial. Es una oportunidad que debe ser aprovechada por las fuerzas revolucionarias del mundo, por los movimientos sociales y ecologistas del mundo, dijo Maduro al participar de forma telemática en la cumbre Recuentro con la Pachamama. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. También compartir a través de todas las redes sociales es muy importante para que muchas personas se enteren. Vamos a continuación con este video de la oposición venezolana asegurando contar con el apoyo bipartidista en Estados Unidos. Natali Salas Gaitero de La Voz entrevistó a Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó, quien afirma que las relaciones con la administración Biden-Harris son cordiales y están en su mejor momento. Estados Unidos es nuestro aliado. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. 100 días del presidente Joe Biden aquí en Estados Unidos. ¿Cómo calificaría usted el acercamiento que se ha tenido con Venezuela? Yo creo que el caso venezolano es un problema muy importante para los Estados Unidos. Es un tema que se quiere hacer todo lo posible para resolverlo. Los Estados Unidos es un aliado que siempre ha sido en el caso venezolano bipartidistamente aliado. Es decir, no es ahora que los demócratas llegan al poder que les importa el tema venezolano, sino que republicanos y demócratas habían logrado una agenda común en el tema venezolano. Y eso para nosotros es un compromiso muy importante y también un signo de solidaridad sumamente importante. Y creo que las cosas se están manejando con una visión en la cual yo la resumiría de la siguiente manera. El objetivo es el mismo. Lograr sacar a Maduro del poder, devolver la democracia en Venezuela, lograr que Venezuela sea un país de progreso, la diferencia está en que se van a ensayar aproximaciones, ángulos diferentes, que en este momento, en este ciclo, son totalmente válidos. Pero el apoyo, la solidaridad, la importancia, la prioridad del tema venezolano para Estados Unidos como país y para lo que significa el movimiento demócrata y el movimiento republicano, para mí está no solamente intacto, sino crecido en este momento. Quisiéramos saber los resultados de esta reunión que usted sostuvo con autoridades de Estados Unidos, justamente ahí en Bogotá, Colombia, en donde se tocó el tema de la migración venezolana, tomando en cuenta que Colombia es el país de acogida que tiene mayor cantidad de inmigrantes venezolanos. Sí, bueno, tuvimos una reunión con Juan González, quien está en el National Security Council, y con Julie Chun, que está en el Departamento de Estado. Y bueno, fue una reunión de revisar, digamos, los temas más importantes y con el apoyo que los Estados Unidos está dando a la causa venezolana. Y cómo lograr y cómo consolidar lo que para toda América es muy importante, que es un cambio a la democracia en nuestro país. Y por supuesto, también tocamos lo relacionado a los temas migratorios, sobre todo de cómo mejorar particularmente el tema del TPS, que en el caso de Venezuela tiene algunos cuellos de botella que podrían ser muy bien mejorados por la situación relacionada con el tema de los pasaportes de los venezolanos, la doble nacionalidad de los venezolanos. Y lo que estamos tratando de hacer nosotros a través de un programa de nuestra comisión, que se llama el programa Hermanos, que es lograr equiparar el TPS, junto a lo que ha sido el Estatuto de Protección a los venezolanos en Colombia, a toda la región. Ahorita una buena oportunidad se presenta en Ecuador, y la idea es que mientras luchamos por la salida de Maduro, también probamos proteger a nuestros migrantes venezolanos. ¿Sería posible que a través de las embajadas se les pueda otorgar algún tipo de documento, tipo una fe de vida, una certificación o algo así que pueda servirles? Bueno, nuestras embajadas hacen trámites consulares, pero no se ha llegado todavía al nivel de poder entregar un documento que equivalga, por ejemplo, a un pasaporte. Eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista de seguridad y de base de datos de registro que se escapan a nuestras manos. Pero sí se han hecho temas parecidos a cartas de residencias, a fe de vidas que de alguna manera sirven para que en distintos países de la región se pueda agilizar los temas con el estatus consular. Estamos hablando de 6 millones de venezolanos fuera de nuestro país, una crisis que es verdaderamente sin proporción alguna a cualquier comparación que se haga en cuanto a volumen, en cuanto a rapidez. Y por eso es tan importante trabajar en todo este proceso de lograr darle herramientas a los venezolanos. Este programa que estamos haciendo, que se llama Hermanos, busca lanzar una plataforma donde los venezolanos puedan registrarse en un registro que ya venimos desarrollando en los países más activos desde hace más de un año y medio. Tenemos un WhatsApp donde los venezolanos pueden entrar a través de WhatsApp y buscar por país cuáles son las distintas ventanas de oportunidad para su propia situación. Una oportunidad de trabajar también con las organizaciones no gubernamentales, los movimientos también políticos, para que podamos activar a la gente a lo que es, digamos, un gran movimiento no solamente para recuperar la democracia en Venezuela, la salida de Maduro, sino también, por ejemplo, la lucha por tener en los distintos países una equiparación de derechos en temas laborales. Por ejemplo, en muchos sitios los venezolanos trabajan más horas y se les paga mucho menos que los locales. El tema de los nacidos venezolanos, los bebés venezolanos nacidos en otros países. Los trámites relacionados, por ejemplo, con los temas universitarios o de educación superior, cómo lograr que los venezolanos puedan equiparar sus títulos también universitarios. El hecho de que puedan tener una estabilidad laboral o un registro o una carta o un documento que les permita tener estabilidad también en estos países. De manera que se trata de distintas herramientas que nosotros consideramos que se pueden desarrollar con facilidad para los venezolanos. Y lo que es más importante, hacer que este gran cuerpo de venezolanos, seis millones de personas, juntos con los venezolanos que están adentro, se conviertan, digamos, en una expresión fuerte, organizada, militante de la democracia y de los derechos de los venezolanos en todas partes del mundo. Comisionado, ¿y este programa Hermanos quedaría en función o sería desarrollado, mejor dicho, por las embajadas y las organizaciones que, como usted dice, han logrado contactar? ¿O los gobiernos de estos países de acogida también estarían comprometidos a colaborar en el desarrollo del mismo? Bueno, el programa Hermanos está hecho para trabajar juntos, tanto las embajadas del gobierno interino, las organizaciones sociales, las ONG de venezolanos y manejadas por venezolanos en el mundo, que son más de 600, como usted comentaba, y también los movimientos políticos. Nuestros partidos políticos están también muy bien organizados en buena parte del mundo. Y también los venezolanos dentro de Venezuela, estos familiares que están dentro del país, que tienen a sus hijos, a sus hermanos en distintas partes del mundo. Y la idea es que podamos hacer un trabajo en conjunto con los gobiernos que dan acogida, en el sentido de mejorar las condiciones, en el sentido también importante, Natalí, que lo menciona, lograr borrar o disminuir a cero esa especie de capa de xenofobia que se está instalando en la región, muy peligrosa. Eso es una de las cosas que nos motivó más a desarrollar el programa Hermanos, el poder proyectar las historias de personas exitosas como tú, gente que ha salido del país a aportar, a trabajar, a crear, a emprender, a buscar salir adelante con su familia. Bueno, esa es la mayoría de los venezolanos. Y lo que queremos es que el tema venezolano no se use perversamente, por ejemplo, desde el punto de vista electoral. Lo hemos visto en Chile ahora, lo vimos en la campaña electoral en el Perú, lo hemos visto en Panamá, lo hemos visto en Colombia. Siempre hay movimientos políticos o sociales inescrupulosos que utilizan el tema migratorio venezolano para dividir, para el odio, para la confrontación. Nosotros vamos a salir al frente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.